Hola, hiciste clic en Caldas, Territorio de Oportunidades. La Dirección Territorial de Salud inició proceso para acreditar las técnicas de microbiología del agua que realiza en su laboratorio de salud pública. La Territorial de Salud trabaja en la validación de las técnicas del laboratorio para obtener la acreditación de sus procesos ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. El propósito que tiene la validación y la acreditación de las técnicas del laboratorio es darle confiabilidad a los resultados que se emiten en el laboratorio de salud pública como laboratorio de referencia a nivel departamental. Con esto se busca brindar mayor confiabilidad en los resultados y seguir consolidándose como un laboratorio líder en procesos de calidad y referente a nivel nacional. Caldas es cada vez un departamento más preparado ante los diferentes acontecimientos naturales que concurren en el departamento. La Gobernación de Caldas permanece atenta para gestionar distintas obras y proyectos relacionados con la atención de situaciones de amenaza o vulnerabilidad. Hemos tenido inversiones cercanas a más de 3.000 millones de pesos por parte de la Unidad Nacional en el tema de atención de emergencias básicas en el departamento de Caldas. La visita de los funcionarios desde la Unidad Nacional de Bogotá busca actualizar la información de todos los departamentos sobre su implementación de los planes nacionales de gestión del riesgo. Ningún caso de trata de personas se ha registrado durante el 2018 en el departamento de Caldas. Siete ejes de trabajo estableció el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas para atender a las víctimas y prevenir ese delito de manera integral. Tenemos diferentes modalidades, tenemos obviamente la que está con fines de explotación sexual, pero también tenemos la que son con fines de mendicidad ajena, de trabajo forzado, de extracción de órganos, de servidumbre y de matrimonio servil. El 27 de julio de este año se presentarán los resultados del diagnóstico de factores de riesgo en la ocurrencia del delito de trata de personas en el departamento. Y estos son otros temas de desinterés. Acánsito Informativo Caldas, Territorio de Oportunidades. En la institución educativa San Luis de Neira está el mejor docente de Caldas. Se trata de Ángelo de la Voz García, licenciado en Educación Física y Recreación. El reconocimiento se le entregó al gobierno de Caldas durante la Noche de los Mejores, que se cumplió el viernes pasado. La construcción de un referente para que los demás docentes de Caldas se asomen a estas experiencias, vivan las experiencias de estos docentes, que son los mejores, aprendan de ellos y tengan la ocasión de intercambiar, si es del caso, conocimientos y experiencias. Durante la Noche de los Mejores, el gobierno de Caldas también anunció la lista de los 32 directivos docentes y tres directores de bandas de música que eran parte de la tercera inmersión de rectores. En esta ocasión, los docentes viajarán en septiembre de este año a conocer el modelo educativo de Chile. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Gobernación de Caldas, Twitter Arroa Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades